Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús decía a sus discípulos Gánense amigos con el dinero de la injusticia para que el día en que éste les falte ellos los reciban en las moradas eternas el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho y el que es deshonesto en lo poco también es deshonesto en lo mucho si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto ¿quién les confiará el verdadero bien? y si no son fieles con lo ajeno ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? ningún servidor puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo no se puede servir a Dios y al dinero los fariseos que eran amigos del dinero escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús Jesús les dijo ustedes aparentan rectitud ante los hombres pero Dios conoce sus corazones porque lo que es estimable a los ojos de los hombres resulta despreciable para Dios palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridos amigos como termina este evangelio es duro, duro para nosotros lo que dice es estimable a los ojos de los hombres resulta despreciable para Dios y si nosotros muchas veces estimamos mucho la cuestión sobre todo del dinero la cuestión de los negocios la cuestión que todo nos va bien y el coporá lleva todo eso entonces algo que estimamos mucho pero cuando no lo utilizamos escuchen bien cuando no lo utilizamos verdaderamente a favor de la familia a favor de la sociedad a favor de los hermanos cuando vemos mucha injusticia y nos damos aunque sea un granito de arena un granito de arena es lo que el Señor nos pide para que todos estemos atentos en realidad es eso la pedagogía del evangelio nos invita siempre siempre a abrirnos hacia la comunidad esta es la clave esencial y eso nosotros lo comenzamos en la propia casa será que no somos luego ya tacaños y egoístas con la propia esposa con el propio esposo con los hijos de nuestro tiempo de nuestro amor de reunirnos de ser familiares verdaderamente de encontrarnos de estar atentos a las necesidades que es la primera responsabilidad que Dios nos ha dado pero desde ahí también atención tenemos que seguir dando el paso tampoco podemos quedarnos en ese pequeño grupito y volvernos de nuevo también egoístas y que los otros no me molesten mosquitos sino que después ir abriendo este círculo ir abriendo a los vecinos ir abriendo al grupo al círculo de las amistades después de ahí ir abriendo a las personas necesitadas en el barrio en las familias y así entonces cada vez ese círculo de la sociedad que se va abriendo pero ¿por qué? porque todos cuando nos preocupamos de que el mundo funcione bien de que exista educación que exista salud que exista entonces medio para todos transporte etcétera vivienda todo esto nos vamos preocupando por los demás ciertamente que la sociedad irá cambiando y el evangelio que el Señor nos propone justamente para eso maravigo ya lee el evangelio porque al final de cuenta siempre nos está invitando a que exista una apertura hacia los demás el texacuá y después entonces a obrar a favor de nuestra comunidad y entonces nosotros a veces nos quedamos simplemente en las pequeñas cosas pero que son cosas simplemente para usufructuar nosotros por eso está diciendo no se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero servir a Dios quiere decir nuestra apertura de corazón servir a Dios quiere decir que a Él lo encontramos en nuestra misma sociedad en nuestros mismos hermanos en nuestra misma comunidad pero también el servir al dinero simplemente significa que nos servimos a nosotros mismos o incluso peor todavía queremos servirnos de la comunidad en una forma muy egoísta entonces queridos hermanos vamos a pedir para nosotros para nuestra familia para nuestra sociedad ser abiertos abrir los ojos a las necesidades de cómo funciona nuestra iglesia cómo funciona Ñandea Pihuahua lleva y sobre todo cómo nosotros respondemos a las necesidades del mundo que así sea que así sea a las necesidades